¿Cuánto hace que se dedique a la cría al jerefón? Después están mi papá y mi mamá que son médicos veterinarios, mi tío contador y yo administrador rural de una empresa bien familiar. ¿Cuántos ejemplares tienen allá? Tenemos algo de 300 vientres, es una cabaña chiquita pero de corazón grande. ¿Por qué trabajan con Jereford? Y Jereford, nosotros tenemos muchos datos, hacemos DEPS, aparte hacemos cría, recría, engorde en el campo. Y después también llevamos al frigorífico y repartimos la media red. Y como tenemos mucha información, realmente aparte de ser un fanático de la raza, tenemos los números que podemos justificar por qué somos tan fanáticos. Digamos, es una raza muy carnicera, que es lo principal. Después tiene una buena evolución porque tiene terneros chiquitos en nacer, se desteta con un buen quilaje y se llega a engordar para exportación o para consumo interno tranquilamente. Nosotros hacemos todo un manejo a campo, a pasto, sin grano y los animales se desarrollan y llegan a un quilaje muy bueno sin suplementación. Bueno, contame, digamos, ¿cómo fue la decisión de venir a Palermo y cómo fue la elección del animal que trajeron? Y a Palermo siempre teníamos ganas de venir, empezamos, como que Palermo es lo mejor, entonces a uno le tiene miedo o respeto. Entonces empezamos por las nacionales o por la expo de otoño, que son un nivel un poquito más bajo, pero también son exposición importante. Entonces empezamos ahí, nos fue bien y bueno, cada vez nos entusiasmamos más y más y dijimos, bueno, este año tenemos que venir. Es decir, teníamos una vaquillona para traer el primer año de pandemia y bueno, no la pudimos traer, después se pasó la edad y este año teníamos una vaquillona y un torito, pero creíamos que apostábamos mal torito y trajimos eso, queríamos, digamos, entrar con el pie derecho.